Y seguimos con más de Fanatico Sports en la sección de Béisbol. Entrevistamos al pelotero dominicano José Constanza, que integra el equipo de los Bravos de Gwinnett. Constanza, que tuvo unas pequeñas dificultades con su visa a la hora de regresar a los Estados Unidos, se reincorporó tarde al campamento de su equipo. Sin embargo, todo felizmente quedó arreglado. Vamos a ver la entrevista. Tortillas El Milagro, la mejor calidad en su hogar. Envíe su dinero con una compañía de confianza. UTS Banrural. Auro Gs, paga tu carro en 90 días y goza de cero intereses. Michael Carroll, atiende accidentes de carro y lesiones de trabajo. Reino Magazine, el magazine que siempre volverás a leer. ¡Felma que el dueño! Bueno, tú sabes cómo así cada pelotero se prepara para la temporada. Como estaba así, preparándome fuertemente con el swing para seguir con más contacto, conocer más la zona y trabajando cada día allá en mi país, Dominicana, ya que pude llegar tarde, preparándome para la temporada 2013. Y da lo mejor de mí siempre en el terreno. José, que también participó de las ligas mayores en los Atlanta Braves, también compartió con nosotros sus planes del béisbol. Bueno, mi plan es primeramente, tú sabes, mantenerme en el béisbol, venir aquí a trabajar duro, fuerte, para llegar, tú sabes, el sueño que tenemos cada uno, que es jugar en la Grande Liga. No, me gustaría estar allá arriba ahora mismo, pero yo no tengo el control de eso. Me mandaron aquí, venir aquí a jugar duro, fuerte, cada día, para volver de nuevo allá otra vez. También le preguntamos a Constanza cuál cree que es el rival más difícil que deben enfrentar en esta temporada. Pero el jardinero confía en su trabajo y no tiene preocupaciones por las dificultades que se puedan presentar. Lo más duro, tú sabes, para mí nunca he visto siempre algo duro, sino tu trabajo, como tú te dedicas y tu esfuerzo para seguir adelante. No importa el obstáculo que haya, sino seguir adelante, el trompiezo, no importa lo que venga. Si tú tienes deseo, amor y hambre de seguir adelante, eso no te va a parar. Solamente seguir siempre adelante, mirando siempre adelante y nunca mirar atrás ni coger un paso para el puesto, siempre adelante. Constanza también demostró su emoción cuando platicamos de la selección de béisbol de su país, que se coronó campeón de la tercera edición del Clásico Mundial al vencer a su similar de Puerto Rico con pizarra de tres carreras por cero. Recordemos que la selección de República Dominicana es el único equipo que ha realizado este tipo de hazaña. Bueno, tú sabes, este partido Dominicana siempre es debilidad en todos los sitios, pero siempre va a ganar el que mejor juegue la pelota. No es el equipo más fuerte, no es el equipo que tenga los mejores peloteros, sino para mí, yo siempre pienso, el que va a ganar siempre es el que mejor juegue la pelota, el que juegue los fundamentos y los juegos pequeños. Tú sabes, así como el toque, el que mueve el corredor y tener una buena defensa, y también el picheo que tuvo Dominicana allá fue un picheo magnífico, que eso fue uno de los puntos más importantes para el equipo, llevarse la corona, el picheo y los jugadores la defensa. El mensaje es que sigan apoyándonos, que vengan al estadio, apoyarnos cada uno de nosotros, al equipo de Gurnet, quien quiera que estén, que nos ayuden y nos apoyen. Pausa comercial y regresamos con más de Fanático Sports a través de Azteca Atlanta, tu casa. Reino Mag, el magazine para toda la familia, con secciones de inmigración, salud, comunidad, moda, motor pro, sabores, deportes y todo lo que esperas de un magazine. Reino Mag, búscalo todos los meses en los comercios hispanos. Ana no está haciendo nada malo. Ese tipo es un rebelde, camisa desbajada, despeinado. Uy, qué rico se ve tu desayuno. Le enseñé a exigir calidad. Tu café quedó perfecto. Y me sale con este. Tienen ocho años. El simple gusto de querer lo mejor. Prueba la rica variedad de sándwiches bagel de McDonald's, como el Bacon Egg and Cheese, Steak Egg and Cheese y Sausage Egg and Cheese Bagel. ¿Me estás restando? Si has sufrido un accidente de carro, resbalones, caídas, lesiones en el trabajo, violencia doméstica o tienes cita por DUI, llame al abogado Michael Carroll. 678-473-9472 ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!